Creo que había una gran algarabía en todos los participantes por participar, por estar, por volvernos a encontrar, por darnos un abrazo. Creo que eso fue más emotivo que otra cosa. Como empresario, obviamente creo que fue un congreso que estuvo nutrido de grandes expectativas en cuanto a los disertantes, realmente de primer nivel. Creo que fueron disertantes que nos abrieron un poquito la cabeza, nos sacaron de este tema pandémico que tanto nos abruma y ya nos olvidamos de la facturación de hace 15 meses que no la hacemos. Me pareció fantástico, primero por el hecho de la presencialidad, algo que veíamos tan alejado y hoy encontrarnos acá todos los amigos, vernos que estamos bien, que estamos con muchas ganas, que salen lindas cosas para poder empezar a trabajar esta temporada. Realmente muy contento, muy contento, muy feliz y nos vamos con un montón de buenas noticias, así que aún más contento por el sur. Y lo importante para mí es destacar que hay muchos empresarios que después de un año y medio sin trabajar, están hoy vigentes y están esperando abrir las puertas para estar, porque se sigue hablando de que se puede trabajar desde su casa, su domicilio, pero nosotros estamos necesitando poder abrir las oficinas y volver a estar en contacto directo con la gente y trabajar y organizar estos nuevos productos y proyectos que tenemos en la actualidad. Creo que este evento es muy positivo en ese sentido. Volvernos a ver, volver a hablar de negocios y hablar de aperturas, que eso es principalmente lo bueno de este encuentro. El reinicio de los vuelos locales, reconstituyendo el JAP Córdoba, creo que fue una de las noticias que más nos impactó a todo el sector turístico, no solo a Córdoba, sino a toda la zona de Inferencia. Y como segundo, los anuncios que se hicieron desde el Ministerio. Pero lo que más me gustó y lo que más me llevo de esto es la gran unión que existe en este momento entre el sector público y el sector privado, aunando criterios, yendo para adelante con políticas proactivas. La mejor noticia que tuvimos fue el vuelo ansiado de Córdoba-Carafate, que lo venimos pidiendo hace mucho tiempo, y por suerte se consiguió, se hizo realidad. A partir del 25 de octubre empieza a operar ese vuelo, y nada, estamos muy contentos, porque sabemos que el norte argentino y Córdoba se tenían unir con Patagonia, y por ahí uno de los obstáculos era tener que pasar por Buenos Aires. Así que, bueno, muy contentos, y sobre todo porque vamos a tener más conectividad con distintos destinos, como Bariloche, con Ushuaia, o sea, el Cap Córdoba. Son noticias muy importantes después de 18 meses tan malos que hemos pasado. Fueron varias noticias importantes, pero hay que destacar uno que se está pidiendo la apertura, para los que trabajamos en turismo receptivo, esto voy a decir, se está trabajando para que se define la apertura de frontera. Eso que se esté trabajando, aunque no tengamos una resolución, es muy buena noticia. Yo creo que el turismo receptivo en Argentina no solamente puede vivir de lo que se recauda con la venta de argentinos, es necesario el turismo internacional.